a dónde quieres llegar con el nuevo conocimiento con las nuevas herramientas ya las estás implementando y es un sinnúmero de herramientas y es un sinnúmero de conocimientos que nos va a facilitar toda esta estructura futurista y vamos a arrancar con con marketing digital y es que las oportunidades de tener una agencia una agencia digital nos hacen pegar ese salto como lo estamos viendo en esta imagen y nos permite que todo sea posible y que nada se vuelva imposible porque los sueños de todos los empresarios siempre se bloquean por algo y si empezamos a tener estas tendencias futuristas cada vez que las vamos a empezar a implementar cada vez que las estamos generando vamos a empezar a romper esas barreras y podemos generar de lo imposible poderlo hacer realidad y poderlo volver posible ahora ya saben cómo implementar el marketing digital para tener un buen desarrollo hay que coordinar el esfuerzo de todo el equipo es un trabajo de equipo no es de sólo una persona pero cómo desarrollar un plan de marketing si no tenemos el conocimiento y ojo porque es que hay una parte en el dos en el cableado mental de nosotros y la gran mayoría de todos los emprendedores piensan que sacar una imagen publicitaria donde sacan su producto le ponen el precio le dice contáctanos en esto piensan que ya descifraron absolutamente todo el tema de marketing digital y creen que ya con eso encontraron la fórmula secreta para poder despegar su negocio puede que obtengan ventas no lo discuto pero no vamos a encontrar ese nivel absoluto en el que queremos llegar así que podemos empezar a generarlo de muchas maneras el marketing de boss que es de boca a boca cierto poder generar ese recordatorio poder ese tema de recordación y aquí es donde empezamos a reenviar todos todos los buenos comentarios que podemos tener en nuestro marketing digital hay un tema de remarket es adquirir nuevos usuarios donde vamos a obtener una gran oportunidad el remarket tiene muy sencillo es poder visualizar esta herramienta y poderla implementar en nuestras publicaciones más importantes que realmente empiece a reutilizar todas esas publicaciones que hacemos si entonces vamos apuntando como todas estas herramientas finalmente vamos a quedar en las memorias donde vamos a obtener todo el tema o qué estás haciendo en el tema de video marketing ya tienes tu canal de youtube sabías que tus competidores ya están utilizando el video de estrategias de contenidos y no es solamente hacer un video gracioso y ahora vas adelante vamos a entender los cuatro frentes en los que podemos abrir todo todo el canal de youtube pero ojo esta es una herramienta bastante importante uno de nuestros mentores nos decía el poder del video donde vas a poder automatizar tu conocimiento y es una de las herramientas en la que tú le puedes expresar al mundo entero lo que estás haciendo sin necesidad de encontrar a la antigua como hacías con mil clientes a mil veces tienes que volver a repetirlo no lo haces una vez bien hecho y ya automáticamente tu conocimiento y lo que le quieres expresar se va generando tanto desde la parte interna de tu negocio de tu organización como desde la parte externa si donde vas a poder automatizar todo ese conocimiento y sólo la mente solamente lo haces una vez puedes dejar esa parte lista e ir avanzando al siguiente nivel ojo con este canal de youtube que es bastante importante hay un tema de marketing influenciativo y es donde la nueva generación utiliza muchos medios de comunicación para hacer llegar la información y es poder llegar a comunidades que tienen muy buenas influencias unirnos a esos grupos que realmente influencian e impactan a la comunidad entonces vamos apuntando todos estos tips que los podemos ir desarrollando a medida que va avanzando estas conferencias a medida que va avanzando nuestras mentorías y nuestro coaching y le haciendo zoom a cada uno de los temas